Lunes 29 de mayo del 2017 GDS Radio Mar del Plata Hacia el Mundo presenta El Antídoto Festejando los 150 programas al aire Hoy festejando los 150 programas en exclusivo En vivo, vía telefónica desde Buenos Aires La señora Gabriela Pozzi Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte no En directo desde el Capital Federal La señora cantante, la señora voz La señora personalidad Gabriela Pozzi Buenas noches Gabriela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están todos ahí? Hola Gaby, ahora sí te escucho perfecto ¿Cómo estás? Estábamos saliendo con mucho delay Hola, ¿me estás escuchando? Ahora te puedo escuchar Ah, ahí está Había un acople Sí, estábamos ahí saliendo con un poquito de delay Estábamos recién empezando el programa Cuando me comuniqué con vos, más o menos Es que, ¿cómo estás Gabriela? Contanos qué se viene próximamente Para Gabriela Pozzi Para todos los que nos gusta la buena música Oír cantar a un angelito Decinos qué se nos está viendo en próximas fechas Bueno, gracias Bueno, el sábado 15 de julio Voy a hacer mi show en el Teatro Dorian Café Que queda acá en Recoleta Muy bonito Un tipo café con cerdo Buenísimo Y después, bueno, tengo dos invitaciones El sábado 10 de junio También en el mismo Teatro Dorian Donde hace su show Radio Argentino de Desma Uh, Claudito Mandale un beso grande De la gente de Danza 4 Porque tenemos unas historias hermosas Porque compartimos con el papá Con Don Argentino de Desma Compartimos el mismo representante Con un ballet que tenía yo Hace un montón de años atrás Ah, mirá Mirá que mal Bueno, aquí está Hace poquito que llegó aquí a la Argentina Así que, bueno Digamos que es el show de bienvenida Mirá De otro show más Mirá que bueno Eh, Gabriela Yo le decía a la gente de GDS Que nos está escuchando Que sos un artista Que prácticamente Es reconocida en todo el mundo Porque hace muchísimo tiempo Que te dedicas A alejarnos con tu voz Y a hacer temas hermosísimos Y traer al aire Cosa que No Que están en el recuerdo Pero que vos lo volvés a interpretar Y realmente es una maravilla escucharte Eh, ¿cómo nació esto del canto en vos En abril Bueno, lo que pasa es que Mi padre era baterista De Oscar Alemán Hace muchísimo tiempo Cuando Oscar Alemán era jovencito Gran guitarrista Mirá, en estos momentos Estoy con un amigo De Winde Que es un amigo de la infancia mía Jorge Carrizo Y nosotros vivíamos Al lado Del hermano de Oscar Alemán Mirá que guay Mirá lo que son las cosas Que ahora los hijos O sea, los sobrinos de Oscar Alemán Siguen siendo amigos nuestros Estamos conectados por Facebook Porque ellos son de Buenos Aires Y bueno, estamos conectados con ellos Así que les mandamos un beso Porque nos escuchan todos los lunes también Que bueno, bueno Un saludo a un gusto nuevo Muy grande para ellos también Y bueno, como te decía En casa siempre escuché música Desde muy pequeñita De jazz, del blues y todo esto Y él es el que fue Que le dé por él Todo esto y lo amo Cuando la música es hermosa Y es muy difícil Porque es un camino muy difícil Pero tiene líneas satisfacciones El reconocimiento de la gente Las devoluciones Y trabajar con la música Aquí en el mundo Es muy bonito Es realmente maravilloso Y escuchame ¿Estás sacando material nuevo? ¿O lo último fue lo que presentaste El año pasado, Gaby? Bueno Hice una versión ahora De un cover De Bobby White Y una versión Quizás Rampel Pero estoy editando Estoy trabajando Con un sello independiente Mi material Mi compacto comercial Y esto que hará Más o menos Se terminará Para fines De este año Para fines De este año Vas a sacar Un nuevo material Una combinación De temas Que ya has editado Son temas Son temas Míos Son temas También De compositores Latino-Mexicanos Y algunos covers Con apeglos diferentes ¿No? Ah, mirá Mirá Está bueno eso Está bueno Y vos Digamos por todo el mundo Vamos a discutir Ah, sí Claro La misión es esta Es discutir Es pasar el charco grande Y atravesar Otros países Y bueno Otras culturas Vamos a ver qué pasa Porque Me están diciendo De que mande Y que vaya También a revisar shows Así que Estamos en eso Qué lindo La verdad Gaby Que uno Se siente halagado Porque Gente tan reconocida Como sos vos En el mundo entero Nos dé la posibilidad De poder hacer una nota Y que seas Tan sencilla Tan abierta Para expresarte Y que enseguida Dijiste que sí Y que tuvimos La desgracia De que no estuvieras Acá en Mar del Plata Este fin de semana Para podernos conocer Y ahí juntarnos En un abrazo Y poder estar aquí Nos estudios De que de ese Este Pero bueno Nos va a faltar Oportunidad Ya quedamos Que más o menos Para noviembre Tengo ganas De ir para allí Para Yo como te dije Para noviembre O para diciembre Este Porque tengo ganas También de hacer cosas Aquí En Mar del Plata En el verano Así que Igual Los iré a visitar Buenísimo Y yo te voy a Después te voy a mandar Para que te contacte Con la gente Del Teatro Carreras Del Teatro Victoria Este Que siempre nos da Una mano Con nuestros amigos Artistas Que vienen a Mar del Plata Para que puedas hacer Alguna presentación Algún show Ahí en el Teatro ¿Qué es lo que nos da?